¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a las 4 a las 4. Viernes 16 de diciembre, oficialmente empiezan las posadas. Yo soy David Armenta, comenzamos. En Iguala de la Independencia, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda asistió como invitada de honor a la ceremonia de clausura y entrega de cartillas liberadas a 108 soldados del Servicio Militar Nacional encuadrados en el tercer escalón 2022 del 27 Batallón de Infantería. En esta ciudad, la mandataria también presidió la sesión de la Mesa de Coordinación para la Construcción de Paz, con ediles de los municipios de la región norte. A todas y a todos ustedes, decirles que Guerrero siempre les ha reconocido su entusiasmo y compromiso. Que todo nuestro país aplaude su honor. La Secretaría de Seguridad Pública confirmó que la alerta violeta es efectiva en un 94% en Guerrero. A seis meses de institucionalizarse y con solo una llamada al 911, activando todo un mecanismo interinstitucional de búsqueda a través de la emisión de 141 alertas, se han localizado a 146 mujeres, niñas y niños desaparecidos, quedando solo por ubicar a nueve mujeres, de las cuales continúa su búsqueda. Y durante la sesión del Consejo Estatal de Protección Civil, se precisó que en Guerrero la temporada invernal arranca con un pronóstico de 51 frentes fríos, que afectarán principalmente a los municipios de las partes altas de la entidad. Se recalcó que se tiene el compromiso ineludible de proteger la vida, la salud y los bienes materiales de las y los guerrerenses. Y en Acapulco, en la avenida Cuauhtémoc, la Secretaría Técnica del Ejecutivo Estatal realizó una activación del transporte violeta. Se realizó volanteo, pega de microperforados y supervisión del funcionamiento de las unidades del ACABUS, que son exclusivos para mujeres y menores de 12 años de edad. En Acapulco se cuentan con 4 urbanos, 4 ACABUSES y se pondrán en operación 60 taxis. En Chilpancingo funcionan 18 urbans y 50 taxis, con cámaras de videovigilancia conectadas al C4 y al C5. Gracias por su compañía. En esta tarde hemos llegado al final de las 4 a las 4. Yo soy David Armenta, vacaciones, disfrútenlas, fin de semana, pásenla bien, cuídese mucho que aquí nos vemos el próximo lunes.